¿Listas? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Todas partieron muy bien. Está quedando última temprano Carinita Bella. Hay lucha temprano por la delantera. A la parte de afuera está Máxima Larisa. Adentro está Hacendada Máxima Larisa. Despega tres cuartos de cuerpo en los 1.100 metros. Tiene ya cuerpo y medio contra Hacendada, que corre en el segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero se coloca Derrumbe. Medio cuerpo más atrás en la baranda. Niña Coral corre cuarta. A unos cuatro cuerpos más atrás. Están luchando Nora ve a la parte de adentro y afuera Carinita Bella, la penúltima posición. Van rumbo a los 700 metros y Máxima Larisa. Despega ventaja de cinco cuerpos. Cuando restan 650 para el final, sigue Hacendada en el segundo a tres en el tercero Derrumbe. En el cuarto a un cuerpo se coloca Carinita Bella. 500 metros para el final y Máxima Larisa. Despega ocho cuerpos mínimos al frente. Tiene 10 cuerpos a la altura de los 400 metros. Carinita Bella viene buscando el segundo. En pelea con Derrumbe adentro y a la lucha trata de unirse también Nora ve. Entran a la recta final. Máxima Larisa tiene no menos de nueve cuerpos. En el segundo Carinita Bella, tercera Nora ve. Cuarta está quedando Derrumbe. A 150 metros para el final. Sigue dominando Máxima Larisa. Se ve firme en los últimos 100 metros con seis cuerpos en la delantera. Carinita Bella el segundo. Descuenta un poco de terreno contra la líder, pero ya se impone Máxima Larisa por cerca de cuatro cuerpos. Segunda Carinita Bella, tercera, finaliza Nora ve. Cuarta Derrumbe, luego terminó Niña Coral y última Hacendada.